Mapuchito Noticias sigue creciendo y es gracias a vos. Superamos los 9100 suscriptores, vamos camino a los 10.000. ¿Contamos con tu apoyo? Decirle a un amigo, a un pariente, que se suscriba a Mapuchito Noticias, nuestro canal en YouTube. Desde ya, gracias por todo. Muy bien, en Mapuchito Noticias tenemos un video que mostramos imágenes de un posible objeto volador no identificado en la zona del bolsón. Vamos a conversar con Vicky, que estuvo en el lugar de los hechos. Vicky, gracias por atenderme, buenas noches. Hola, muchas gracias, buenas noches. Bueno, contanos un poco, ¿qué fue lo que han visto? ¿Cómo surgió esto? ¿En qué parte del bolsón estás? Bueno, nosotros estamos en el centro del bolsón, justamente estábamos en la casa de mi primo, recién salíamos de trabajar. Y en realidad, medio que nos alertaron unos vecinos que estaban allá afuera justo con los nenes jugando. Salimos afuera y vimos ahí una especie de, no sé, la toda la gente, ya no sé qué decirle. Movía súper lento hasta que se metió por atrás de lo que nosotros le decimos el cerrito amigo, ¿viste? Claro. Pero súper lento, fue re impresionante de ver, ¿viste? Nunca habían visto algo así. No, yo por lo menos no, o sea, igual acá en Bolsón, en ciertos puntos de Bolsón, la verdad es bastante cotidiano ver cosas raras, ¿viste? Yo tengo justo a una prima, ¿viste? Que en su campo, el machine ahogado, se ven así en las cámaras de seguridad de su tienda, que dan al exterior, se ven así un par de cosas bastante raras, pero así cotidiano no es. Y contame un poco, ¿era algo como de un tamaño importante? ¿Se movía? ¿Cómo es la historia? Claro, sí, era algo como, no sé, te digo desde el punto que lo veíamos que estábamos justo en el centro de Bolsón, se veía algo como de acá a lo lejos, como de 5 centímetros, ni me imagino las dimensiones que tenía, que se movía súper lento en línea recta. Y súper lento, así, fue rarísimo, ¿viste? Todo lleno de luces y que se notaba como que daba una vuelta, como, ¿viste el típico platillo volador? No puedo creer ni siquiera que estoy diciendo esto, pero sí, se veía así, era algo bastante raro. O sea, no daba para que sea un avión. No, 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 no. Para nada, ni un avión, ni un helicóptero, que acá estuvieron pasando mucho por el tema de los incendios en la comarca. Claro, claro. No, no, nada que ver, algo completamente diferente y rarísimo que yo lo miraba y me daba muchísima impresión, porque viste esas cosas, uno no las ve en realidad, a veces las películas, digamos, ¿viste? Sí, yo te las cuentan y a veces uno tiene ciertas dudas. Claro, te las cuentan y vos no sabés si es verdad o no, yo soy bastante escéptica en ese sentido y ahora que lo vi, no, qué sé yo, viste, uno empieza a creer en otras cosas, va a cuestionarse. ¿Qué edad tenés? Yo tengo 23 años. Ajá, y trabajó con un familiar, me dijiste. Claro, yo justo trabajo en la feria del Bolsón, con mi primo, y estábamos justo saliendo, porque estos días, viste, salimos re tarde de la feria, porque, y nada, y estábamos guardando un carro que tenemos, que nosotros vendemos productos de aceite, canábico y demás, y estábamos guardando el puesto, y ahí escuchamos, prácticamente fuimos alertados por la gente que estaba afuera, y salimos todos afuera y no lo podíamos creer, lo veíamos y no lo podíamos creer, era esto, no sé qué, era una línea toda de luces, que se notaba que era como algo medio volado, viste, Claro. Y que se estaban metiendo poco a poco detrás de lo que sería, nosotros le hicimos el bosque tallado, viste, que es del lado este, de Bolsón, del punto donde estábamos, del lado este. Así que digamos que varios vecinos lo vieron, no es que solamente vos. No, 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 lo vimos un montón, un montón, y es más, a mi pareja que estaba en nuestra casa, que queda yendo como para Puelo, también le digo, mirá, mirá al este, le digo, mirá al este, por favor, y te lo vio, y él también lo vio y lo grabó. Ajá, está bien. No. Bueno, la verdad que estamos así como sorprendidos por tu relato, ni quiero ni pensar a vos que te tocó vivirlo, ¿no? No, sí, es que igual da un poco de miedo, viste, porque uno, qué sé yo, uno es bastante terrenal, digamos, viste, pero bueno, hay que saber que hay algo que va más allá de nosotros, y no puede estar toda la vida en el planeta Tierra, creería, va, ahora estoy empezando a creer, ¿no? Claro, a ver, ya nadie tiene que contártelo, lo viste con tus propios ojos. Sí, totalmente, sí. Muchos lo vieron. Seguro, Vicky, bueno, te agradezco el contacto, y quedamos por línea privada, si te parece. Listo, muchísimas gracias a vos. No, gracias, sí, gracias. ¿Qué carajo es eso? Oh my God. No, es nada, no se ve. Este tiene un iPhone. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81 al 52 15 32 Parque Industrial Carmen de Patagones.